Minutos, recordamos la temperatura 3 décimas de grado con una humedad del 100% y bancos de niebla en muchos lugares, circular con precaución, como lo decimos siempre. Más temprano estábamos hablando sobre la decisión del decreto que ha sacado el gobierno para la creación, la posibilidad de la creación de sociedades anónimas en las instituciones deportivas. Pero también hay una decisión de la AFA que dijo, bueno, el club que se transforma en sociedad anónima deja de estar en la Liga 9 de Julián, perdón, en la AFA. Nos vamos a ir a hablar ahora con el presidente de la Liga 9 de Julián, Eduardo Baruca, Gustavo Botinetti. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, buen día a toda la audiencia. ¿Todo bien? Bien. Bueno, tres décimas de grado acá. ¿Mucho frío y me moría en este momento? Sí, prácticamente igual. Lo que pasa es que, bueno, ya no se nota, por lo menos, recién cuando levanté las ventanas, no veo tanta helada como los días anteriores. Así que, aparentemente, un poquito menos de frío hace. Así que, estos días atrás era todo blanco. Claro. Todo blanco. Bien. Ahora, por lo menos, hoy no hay tanta helada. Bueno, ¿y afloran muchas enfermedades a cor de estación? Sí, este año, viste, también la vacunación fue un poco menor y todo lo demás. Mucha gripe, mucho, bueno, todas las enfermedades estacionales, digamos. Lo que da todo este tema del frío en las enfermedades estacionales y, bueno, y la más baja vacunación que hubo este año hace que por ahí haya un poco más, ¿no? Sí, menos protección. Con toda la campaña que se hace de recomendación de vacunación y demás, ¿por qué pensás que la gente decide no apelarse o es más remisa a ser? No, no, lo que pasa es que tampoco la afluencia de vacunas no fue tan importante como la de otros años. La verdad, vinieron más, 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 como es, un poco más espaciadas y campañas hubo mucho más bajas, salvo la de la provincia de Buenos Aires, después campañas a nivel nacional y eso no hubo ninguna. Bueno, provincia de Buenos Aires y distrito de Nuevo Julio constantemente está con el tema. Sí, 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 provincia de Buenos Aires y... Pero si entrega al menos 12 o es espaciada, la gente termina desalentándose. Sí, o sea, no sé si fueron menos 12, pero lo que pasa es que por ahí vinieron más escalonadas. Bien. Bueno, te cambio el tema... No hay golpe por ahí. Te agradezco mucho el comentario que es de interés para los oyentes. Pero te cambio el tema, te llevo a la Liga de la Influencia de Fútbol. ¿Cómo impacta este decreto del gobierno recientemente por el cual se pueden crear los clubes de fútbol en sociedades anónimas? Mirá, creo que es una medida totalmente atípica para nuestro país, para nuestra idiosincrasia, para cualquier cosa. O sea, yo no creo que a nuestra Liga le vaya a influir algo o no, que haya sociedad anónima. O sea, directamente no va a haber. O sea, no, no. Esto de estar a hacer negocios en los clubes más grandes, desde ya, como nuestro estatuto, como el estatuto de AFA, como el estatuto, bueno, de toda la organización deportiva de Argentina, no están previstas las sal. O sea, nosotros somos entidades civiles, sin fines de lucro todas. Y de hecho, el estatuto de AFA, que ya tiene una creación de más de 70 años y que con la reforma que tuvo, también quedan por fuera todo ese tipo de sociedades. De hecho, son todos clubes sociales y deportivos. Así que es una cuestión que es minoritaria en el mundo. Porque yo creo que lo que están hablando y lo poco que escuché, porque, bueno, verdaderamente poco escuché de lo que dicen algunos medios periodísticos, pero, por ejemplo, para ayer, nada más, lo que alguna de las que escuché era declaración en el Ministerio de Justicia y está muy mal informado, porque él habla de clubes que son sociedades anónimas y no lo son. Como el Real Madrid, el Barcelona, esos clubes son todos clubes sociales y deportivos como los nuestros, como son acá, todo lo demás. O sea, que haya inversiones aparte de otro lado, está todo bien, puede llegar a ser que hay gente que siempre pone dinero, ayuda y todo lo demás, pero con el sentimiento del hincha, no con el sentimiento de una, digamos, de una transacción económica, o sea, para sacar un beneficio. Entonces, creo que, no sé, son cuestiones, son decisiones, en este caso del Gobierno Nacional, el que pone esto y, bueno, AFA tuvo bien plantado todas estas cuestiones y, como te digo, es porque nosotros, estatutariamente, no podríamos tener, no dar lugar a las sociedades deportivas económicas. El tema en AFA es lo mismo, o sea, que cualquiera que se convierta en SAD, algún club que se pueda convertir en SAD, que automáticamente es afiliado y no va a participar de las competiciones de AFA. Y a partir de toda la cadena, la AFA, la Liga, la Liga local, en este caso. Todo, 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 porque yo no puedo tener nada que sea parecido a eso, o sea, nosotros acá tenemos, bueno, nos pone ahí un ejemplo cercano, que sería lo más parecido, que no es tampoco un ASAD, podría ser el club agropecuario de Carlos Casares, pero no es un ASAD, es un club deportivo y... Sí, sí, pero que tiene un buen sponsor y punto, porque los estatutos son de... Y punto, y punto, sí, 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 es buscar un sponsor y punto, es como todo se ha manejado, y de hecho, lo que nosotros vivimos todos los días, no daría con esa figura. O sea, porque acá todos trabajan, los que trabajan en inferiores, trabajan en todos lados, para sacar a los chicos de la calle, para poderles dar una práctica deportiva, para ayudar en todos los ambientes, porque acá se ayudan todos, hubo en todos los clubes de Nuevo Julio, porque todos, no, no es que sea ni la mayoría, ni algunos, son todos, trabajan en la parte social, principalmente de cada una de sus comunidades. Imagínate un club de fútbol de una de nuestras localidades, que nosotros tenemos unas cuantas localidades con clubes de fútbol. Nunca sería sociedad anónima. Bueno, te cambio de tema, pero seguimos con temas de la Liga. O sea, empieza el viernes el torneo, la denominada Copa San Martíniana, que hay competencias similares de clubes en otros periodos del año, bueno, justo ahora, en la Copa San Martíniana, ellos tienen la tarjeta verde. ¿Es muy descabellado pensar en la tarjeta verde en las distintas competencias de la Liga? No, 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 no he descabellado, no he descabellado y ellos ya se han implementado años anteriores, no es que este año fue la primera vez que se implementa. No, 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 ya sé, pero para otras categorías, supongo que empezar con la cuarta, la quinta, otras divisiones, y a partir de ahí hacerlo en escala. A eso me refiero. Ya como modalidad... No, 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 no sería lo que pasa que hay que reglamentarlo y hay que ponerlo, porque, por ejemplo, se utiliza para estos torneos en forma, digamos, más para dar forma, forma viva, digamos, para que los chicos, aquellos que hacen acciones buenas, lo tengan, digamos, entre comillas, premiados por una tarjeta verde. Pero bueno, ya también hay cuestiones que se están implementando desde FIFA, que ya están en estudios, ya están en semi-aplicación, como la tarjeta rosa. Que la tarjeta rosa es la que cuando hay una lesión, digamos, más grave, por una conmoción, por algo de ese tipo, permite con la tarjeta, si el cuerpo técnico la utiliza, puede hacer un cambio extra por alguna lesión grave que a un jugador y ya ha hecho todos los cambios. Supongo que el caso de Messi el otro día sería un caso de tarjeta rosa. No de rosa porque no fue una conmoción, no fue una lesión... Tan seria. Tan grave, una lesión, digamos, muscular o ligamentaria en este caso. Pero cuando hay una cuestión que hay que sacar a veces un jugador porque tuvo una conmoción cerebral o una... Y ya no tenía más cambios, porque aparte no tenía que tener más cambios, ya agotaste los cambios. En las competencias estas de FIFA o de Comebol o de todo el demás, la cantidad de cambios son mayores. No son tan estrictos en los cinco cambios como tenemos nosotros los reglamentos de la Liga. O en la mayoría de los partidos de los campeonatos que se hacen en Argentina. Vos imagínate que nosotros llevamos ahora 18 jugadores. Y de eso se pueden hacer cinco cambios normalmente en cinco ventanas. La tarjeta rosa lo que implica es que si hay una lesión grave, de tinte muy grave, poder utilizar esa tarjeta rosa para que hacen un cambio más a partir de eso. Lo que pasa es que hay veces, sí, que quedarían uno o dos jugadores para poder hacer cambios. Nada más, cambio. Imagínate que en el banco de la selección van casi todos los jugadores que están dentro de la lista de buena fe, de la nómina. Sí, sí, el arquero choca con el palo y se fractura un dedo, que es esencial para el atajado. Para jugar, para el juego. No bajar un jugador del campo, que sería lo que le decía antes, para poder suplantar al jugador del campo. Pero siempre y cuando tengas cambios. Además que hay veces que no hay cambios. Aparece la tarjeta rosa. Mirá qué interesante. Es el tema, o sea, imagínate que como te digo, el cambio nosotros tenemos las listas de buena fe, las listas de partido, por sistema Comen, por todo, con 18 jugadores. Entonces si ya hiciste los cambios, por ahí te puede quedar algo. Pero bueno, sería algo. Y la tarjeta verde, bueno, es premiar algo, alguna... No sé si premiar, por lo menos resaltar una buena actitud de un jugador. Efectivamente. Por eso te lo decía, porque ayer hicimos una nota con Alejandro Rez. Nos contaba esto. Ya lo habíamos hablado nosotros en el medio de competencias anteriores. Pero nos pareció interesante fomentar esto, sobre todo en temprana edad, por lo que significa el deporte, el fútbol, la socialización y el buen trato. Sí, sí. Eso es importante en las divisiones formativas, por eso te lo decía. O sea, en las divisiones más competitivas que formativas, o sea, es más diferente, es otra cuestión a veces. Pero para las divisiones formativas es una muy buena medida porque, bueno, ayuda por lo menos a que el árbitro pueda, en este caso la maneja el árbitro, el árbitro pueda marcar o señalar una muy buena acción de un jugador. Bien, te vuelvo a cambiar de tema, seguimos con la Liga 9 Juliense. El próximo campeonato, 24-25, ¿comienza en agosto? Sí, fin de agosto, principio de septiembre. Nosotros vamos a ya poner las fechas esta semana que viene, ya quedarían estipuladas, pero seguramente la B comenzaría la primera semana de septiembre y la A por ahí 15 días más o un poquito más, pero dentro del mes de septiembre comenzaría toda la competencia normal. Bien, y con la misma modalidad de las tres fases, la 1, la 2 y la 3, siempre y cuando... Sí, es la idea general, hay que hacer algunos retoquecitos en algunas cuestiones mínimas, como en el caso del tema del parate que se hace a fin de año, digamos. Nosotros al tomar este tema de cambiar la temporada deportiva que pasó después de la pandemia, bueno, siempre jugamos más con el tema del calor porque aprovechamos la mejor época. Tal cual. Y creo que los hechos se han demostrado que ha mejorado la cantidad de público y todo lo demás. Pero también ahí hay que mejorar una cuestión que a veces por cuestiones de los clubes, algunos no quieren jugar más tarde, quieren jugar nada más caloras estipuladas, y hay veces que en verano sin jugar cinco de la tarde es casi... Sí, sí, sí. A veces inhumano por las temperaturas que hay. Tal cual. Entonces hay que ceder un poquito en esas cuestiones, pero bueno, esos son cambios que por ahí estábamos estudiando para poderlos cambiar y reglamentarlos para que no suceda. O sea que hay veces que se juega un poquito más tarde y que por ahí los locales puedan tener, el que invirtió en luces, invirtió en... como es para poder jugar más tarde, lo puede hacer. Y no porque por ahí uno de los clubes o el visitante o alguien no quiera jugar en el horario y quiera ceñirse al horario que está establecido. Hay veces sí, se establece un horario porque, bueno, la misma AFA, Consejo Federal, no te deja jugar por reglamentaciones entre las 11 y las 17 horas, que serían las temperaturas más fuertes en todo el país. Sí, por un tema de salud. Y además, como médico, sabés que el horario es impropio. Sí, sí, pero bueno, pero hay veces que poner las 17 horas y hay olas de calor como sucedieron estos últimos años, que fueron muy, muy, muy altas y que a las 17 horas eran prácticamente... Sí, las 3 de la tarde. Sí, jugar con calores que no eran lo recomendado para el buen rendimiento físico de los jugadores. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta a eso de ser un poco más flexible. No por ahí, porque el horario sea a las 5 de la tarde, hay que verlo. Hay veces que se puede hacer un poquito más elástico de jugar, que se llevan a las 6, a las 7 de la tarde y después a las 8 y terminar un poco con luz. En aquello principalmente estadio que por ahí tenga luz. Ya de todas maneras, la gran mayoría de los estadios 9 de julio, por suerte, se ha trabajado y están con una luz apta para poder jugar. Bien. Eduardo, ¿alguno otro tema de interés ya que estamos hablando de temas de la Liga 9 Juliense para la comunidad y sobre todo que el público que sigue con atención las actividades de los clubes es muy alto? No, no, solamente que, bueno, que la Liga de a poco sigue creciendo porque aparte de sumar el fútbol femenino, que ya digamos que es una temporada que ya con el tiempo se ha ido avanzando y cada vez los campeonatos son más importantes, bueno, de hecho ustedes hacen una cobertura importante de lo que es todo el fútbol femenino. Este año sumamos y va a comenzar ahora la primera semana de agosto el torneo de fútbol femenino. O sea, el fútbol femenino pasa a ser parte también de las actividades de la Liga. Creo que es un paso importante porque también estamos dando cabida dentro de la Liga a una disciplina que se estaba realizando en forma, digamos, más amateur o más comercial. Entonces, ahora, a partir de ahora, pasan a jugar todos en la Liga y bueno, uno ve a veces, estando en la Liga a veces a las tardes, las veces que voy a hablar, la alegría que le da a los jugadores de mayor edad poder seguirse a fichar nuevamente para poder jugar un torneo. Y eso, bueno, va a dar que la organización sea diferente, o sea, que ya no sea una cuestión entre amigos o entre algún privado que lo arme, sino que esto va a ser una cuestión que se va a jugar todo por el sistema de la Liga, por el sistema Comet, bueno, el sistema Comet, que por ahí hablamos tanto, pero a veces alguien no sabe qué, pero es un sistema de administración de las competencias deportivas. Correcto. Entonces, con eso... Llevar todo por online, la carga online y con todos esos detalles. Todo eso y bueno, y aparte, bueno, ya funcionar con un tribunal de disciplina, funcionar con albitos de la Liga autorizados, bueno, todas esas cuestiones que hace que el fútbol señor sea otra de las actividades de la Liga. Y esto empieza en agosto. El señor empieza en agosto. En agosto, la primera semana sí, por lo menos, se podían terminar con todas las cuestiones administrativas la primera semana de agosto. Y sí, no se correrá una semana o algo así, pero la idea era comenzar la primera semana de agosto. Pero como es todo tan nuevo y se tiene que acostumbrar todo a estos sistemas nuevos que estábamos hablando, por ahí se podría llevar una semana más, pero la idea es empezar el... Si todos ya se ficharon, se cumplieron todas las partes, digamos... Sí, sí, burocráticas. ...administrativas, ya se podría pensar la primera semana de agosto. Bueno, voy al sistema de carga de datos, fíjate lo que le pasó a Boca, que hoy me tiene que jugar, y llegó tarde con la inscripción. Sí, escuché algo hablar del presidente Boca, pero bueno, no sé bien cómo es el tema, porque bueno, aparentemente una confusión horaria entre la hora de acá y la hora de Paraguay, pero bueno, son cuestiones que a veces no deberían pasar, porque siempre hay alguien que está... digamos, tendría que ser responsable de hacer eso, pero bueno, a veces sucede. Tal cual. Eduardo, queremos agradecerte el gesto, estos adelantos también importantes, y sobre la marcha de la Liga, y bueno, y como siempre, un gusto hablar contigo, hay lo mejor desde todo punto de vista, que sigas muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar presente con todas las actividades, y bueno, siempre dispuesto a poder estar charlando, y poder por ahí, a veces, digamos, ir clarificando las cuestiones que se van dando dentro de la actividad, del fútbol nuestro, de cada día. Gracias.